También la están viendo, también por las redes sociales y saludamos también a cada caballero, a cada joven presente en este día Este es el día que le toca a las madres ¿Cómo no reconocer a este ser tan especial? La madre Desde el día de la creación de Dios Cuando Dios se propuso hacer al hombre sobre la tierra le dio una compañera de don El nombre que lleva esta dama o digamos ya, sí, porque ella está en la presencia de Dios es Eva Y el significado del nombre Eva significa madre de todos los hombres Los nombres tienen un significado Y es que a partir de esa mujer comenzó a borrarse del mundo de todos los seres humanos hasta el día de hoy Hay mujeres que han sabido cumplir su rol en este ámbito tan, tan delicado de llegar a ser malos Otras están por ser Otras no serán Pero nadie puede extender a una madre hasta que llegue a ser una madre Amén Dios que creó las cosas tan lindas y tan perfectas ¿Qué es una mujer? La mujer para el hombre es esa ayuda perfecta de parte de Dios Es el complemento tan maravilloso que un hombre necesita Por eso es que un día como hoy se la reconoce Y ojalá no fuera simplemente un día como hoy sino que todos los días de su vida fuera reconocida Amén Porque en realidad muchas de nosotros esperamos este día que digan hoy es el calendario que muestra es el mar de hoy el día de la madre para comprarle flores para comprarle un obsedio cualquier sea para sacarla a comer o para decirle palabras lindas que se sería ofrecerle un beso en la mejilla o en la frente de respeto Pero a decirle hay muchos que tienen a su madre para valor Otros la hemos perdido Y cuando uno pierde una madre uno realmente atesora los momentos que uno pasó al lado de ella La palabra de Dios nos exhorta diciéndonos Hijos honrar a vuestro padre y a vuestra madre ¡Horrarlos! ¡Cuidarlos! ¡Quereros siempre! ¿Saben por qué? Porque no no vas a tener para siempre Hay muchas personas que daríamos todo lo que pudiéramos dar por estar un momento un día más con nuestra madre Pero después de que una madre se va solamente queda con sus recuerdos divinos divinos Por eso por eso ustedes que tienen sus madres vivas valórenla aprécienla Quizás tú la tienes allá en la distancia en tu país y tú dices y tú dices que mi mamá está muy lejos no importa si te esfuerzo llámala preocupate por comunicarte con ella mientras tú puedas porque llegará el día como me sucedió a mí me sucede muchas veces hay días que yo marco mi teléfono buscando amar por mi madre y beber al pensamiento que ella está muerta Amados hermanos tener una madre es lo más lindo que un ser humano puede tener Amarla quererla es lo más precioso que nosotros podemos hacer ya que como mi esposa le dice a mis hijos le dice ella una madre nunca buscará el mal para sus hijos aunque el hijo quizás interprete que lo que le está diciendo en ese momento no le deja bien o no le cae también al hijo lo que la madre le está diciendo pero la madre siempre tiene razón cuando le habla a sus hijos sencillamente porque ella ya pasó por ese lugar y ella ya caminó lo que usted y yo todavía no caminaré pues cuanto mejor es escuchar mi consejo sabio de una mano la palabra de Dios no en vano Dios le dio un valor único a este ser tal especial que también le regaló pasajes de la Biblia para hablar acerca de ella y ese es el caso donde vemos en el libro de Proverbios capítulo 31 permítame en este día refrescarle la lectura bíblica en su corazón y usted pueda recordar lo que habló un hombre sabio el hombre más sabio de los sabios en este mundo el rey que el mundo con palabras claras y precisas expresando que es una mujer en realidad una mujer una madre en el capítulo 31 del libro de Proverbios yo lo invito en esta hora a que observemos por un momento capítulo 31 versículo 10 cuando usted lo tenga bendice a mí mientras usted lo busca hago una oración a Dios amado Dios en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos acercamos a usted en este día Padre Santo dándole gracia por cada una de las damas que son madres y por aquellas damas que un día lo serán te doy gracias Señor amado por haber le dado al hombre este maravilloso regalo esta maravillosa ayuda gracias por todos los atributos que tú pusiste en sus vidas para ayudar a los hombres para llevar a sus hijos Dios te pido Señor en este día que tú le concedas los deseos más profundos de su corazón aquellos deseos que están de día y de noche en sus oraciones delante de tu presencia Padre ruego por aquellos Señor amado que están sin esperanza por aquellas que están abandonadas por aquellas que son golpeadas por aquellas que son Señor incriminadas ruego que en este día Señor tu amplia misericordia sobre ellas y te pido Señor amado que el amor que proviene de tu corazón la llene de paz en este día y siempre ruego que esta palabra Señor colocada en tu libro santo pueda traer una reflexión profunda sobre aquellos que no somos madres pero que tenemos que valorarlas como son le ruego en el nombre de Jesús Padre Eterno que tu traigas bendición a sus corazones amén fíjense que la palabra de Dios dice aquí el elogio a la mujer virtuosa mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y vino y con voluntad trabaja con sus manos es como una nave de mercader trae su mano desde lejos se levanta un de noches y da comida a su familia y ración a sus frianos considera la heredad y la compra y planta viñas del fruto de sus manos ciñe de fuerza de fuerza a sus lobos y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida con ropas dobles ella se hace tapices de vino fin de púrpura de su vestido su marido es conocido a las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas y vende da cinta a la mercader fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir abre su boca con sabiduría y la ley de creencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan de balde se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la daba muchas mujeres hicieron el bien mas tu sobrepasas a todas engañosa es la gracia y mala la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será la mala darte de su fruto de sus manos y agármela en la puerta todos sus hechos puede tomar asiento en esta hermosa hermanos es tan profundo lo que habla este pasaje bíblico de la mujer dentro de toda la cama de mujeres que hay en el mundo déjeme decirle algo no todas tienen virtud por eso la palabra de Dios dice aquí mujer verdosa quien la hallará esto significa que cuando usted tiene una mujer de virtud a su lado querido amigo usted debe sentirse como que usted se ha sacado el premio mayor la lotería el tener una mujer de virtud al lado suyo es tener un complemento perfecto en el libro de los salvos 128 habla también acerca de la mujer y dice que tu mujer será como planta de olivos alrededor de tu casa y sabemos que la biblia define al olivo como un árbol bendito alabado al nombre de Jesús amados hermanos fíjense lo que dice aquí la escritura su estima el valor que tiene una mujer hay tantas sociedades en el mundo tantos países en el mundo que desprecian y le invitan el valor a la mujer por ser simplemente una mujer la biblia dice que la mujer es un vaso frágil la mujer es un vaso frágil y el hombre debe tratarla como un vaso frágil pero esa no es la realidad actual de la mujer las mujeres son maltratadas maltratadas verbalmente son maltratadas físicamente en la antigüedad había leyes aún en las naciones donde no permitían que la mujer pudiera desarrollarse la mujer siempre ha estado limitada por el hombre pero no por Dios Dios le ha entregado a la mujer virtudes que nosotros los hombres no poseemos y siempre que podemos lo hablamos la mujer puede usar su cerebro completamente la mujer puede usar sus dos esmiferios al mismo tiempo el hombre usa solamente uno usted va a decir a la mujer que las mujeres son más inteligentes que los hombres no significa eso significa que usted es la ayuda perfecta que Dios creó para uno y hay cosas que en lo que hace el hombre la mujer no lo puede hacer pero cuando hablamos de esta mujer la estima el valor quiero hablarle a usted querida dama quiero hablarle a usted querida señorita que todavía no es madre pero va a ser no ande regalando la virtud que Dios le ha dado a usted por ahí aprenda a atesorar siéntase valorada siéntase apreciada porque usted tiene un precio caro para abajo el nombre de Jesús dice que la virtud el valor que usted tiene vale más que todas las piedras preciosas mire a usted le pueden colocar un depósito enorme de diamantes de jazos de beril le pueden colocar un montón de oro de plata y déjeme decirle que nada de eso podrá pagar el valor que usted tiene el valor que Dios le dio a usted usted tiene valor delante de los ojos de Dios y es posible que usted piense y diga no yo no creo eso porque quizá le ha tocado vivir duras cosas en su dios y esas cosas duras que usted ha vivido lo que ha hecho es que han apagado y le han hecho perder el sentido del valor que usted tiene pero no cambia nada ante los ojos de Dios usted sigue teniendo ese valor ante los ojos de su creador cuando Juan la palabra de Dios nos dice aquí su estima es más que las piedras preciosas mire lo que yo le voy a decir lo que nos dice la palabra lo que provoca una mujer virtuosa al lado de un varón lo que impacta en el corazón de un hombre una mujer de virtud dice que tiene defecto en el corazón de un hombre dice que hace que el corazón del hombre del marido se sienta confiado gracias imagínense el tiempo que estamos viviendo nosotros donde hay tantos divorcios donde hay tantos adulterios donde nosotros no podemos no podemos ver claramente los reflejos de la palabra de Dios hermano una verdadera calma una verdadera mujer una ayuda y gloria va a hacer que el corazón de su esposo se sienta confiado cuando vienen problemas de celos en el matrimonio cuando hay problemas de celos es porque no se está transmitiendo esta confianza pero cuando la mujer sabe en ese lugar en su matrimonio cuando la mujer no anda coqueteando con el amigo de su amigo de su esposo cuando la mujer se mantiene digno una verdadera gana no le da pie al esposo a sentir desconfianza en su corazón la verdadera mujer sabe guardar su lugar aleluya y esa es la mujer es el tipo de mujer que anhela todo buen hombre alabamos el nombre de Jesús dice dice más el hombre no carecerá de ganancia la mujer sabe que el varón es el que trabaja el varón es que Dios le ha puesto la tarea de que de proveer para su familia pero la mujer sabia no desfizarra no anda repartiendo la ganancia de su esposo por lado al contrario le ayuda para que para que pueda el hombre poder crecer porque mire en el corazón de un hombre amada hermana existe el deseo de él todos los hombres pensamos en querer darle a nuestra familia una casa queremos darle lo mejor a nuestros hijos lo mejor a nuestra esposa imagínese usted tener una esposa que lo que usted gana lo tira por cualquier rara eso desaliente el corazón de cualquier hombre pero la mujer virtuosa no hace eso al contrario les ayuda a su esposo aunque usted sea una mujer virtuosa y ayude a su esposo hay esposos que salen muy malo también que cuando tienen estas mujeres maravillosas que le ayudan después se les pasa una escoba por frente y le salen detrás de la escoba alabamos el nombre de esos son hombres que tienen mala cabeza no saben valorar el regalo de Dios para su vida pero eso no significa que usted sea una mala compañera no es una buena dama sabe lo que hay en el corazón de una mujer virtuosa la biblia dice ella tiene un solo pensamiento es hacer el bien hacer el bien hacer el bien ella nunca piensa la mujer buena nunca piensa hacerle mal a su familia nunca dice acá ella piensa solo hacerle bien y no mal todos los días de su vida mire si es un regalo esa mujer virtuosa para un hombre alguien que esté a su lado y que quiera el bien para usted todos los días de su vida por eso debe ser reconocida esa mujer aleluya ella es una mujer que no se tiene en la casa simplemente durmiendo y esperando que venga su marido no es una mujer dice que busca rama busca rino y con voluntad baja con sus manos es una mujer que busca la manera de que diario mire a su esposo aleluya dice que ella es reconocida como una nave como un barco hermano eso dice la biblia como un barco de mercader que significa en la antigüedad los barcos se usaban para transportar todas las cosas buenas para llevar a otro sitio para vender en este caso usted hermano usted es un barco de bendición cargado de grandes bendiciones para su familia alabado ser no lo dice no lo dice el barco lo dice Dios dice ella es un barco de mercader que trae el pan de lejos mire que importante amados hermano se levanta aún de las noches hay mujeres que tienen este toque divino gloria a Dios porque se levanta a comer de noche porque muchas veces escucha que un hijo no está descansando bien se levanta y está perdido va bien se levanta para ayudar si el esposo se levanta la llora hay mujeres que no tienen esta virtud hay veces que el esposo está enfermo y ellas rogan como tractores y el hijo está enfermo y le dice mi compatri han dejado el esposo levantate a ver que quiere el niño la mujer se levanta dice gloria sea al señor aleluya cuando se está identificando la mujer con esta palabra se levanta de noche y da comida a su familia aquellos hombres que saben a trabajar temprano usted se imagina un hombre a las 4 de la mañana y and se ha trabajado y la mujer roncada wow que amor que le tiene por favor hagamos una baleadita por ahí para llevar la noche le damos gracias a Dios por lo chino hay muchos hombres que le le damos gracias a Dios por los chinos porque si no fue a morir a mi imagínese aleluya pero Dios no está hablando le te digo que si vamos a demostrar un poquito más de amor aleluya dice 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 que ella considera la heredad hermano quiere que le de algo secreto cuando usted quiera comprar algo escuche bien lo que le digo esto es algo que muchos no lo hablan pero le voy a decir la verdad la mujer tiene un toque único de parte de Dios para hacer buenos negocios cuando el hombre quiera comprar en realidad quiera comprar algo consulte con su esposa consulte se lo digo ¿por qué? porque la mujer tiene algo de Dios dice la palabra dice la mujer que le ha dado el considerar o sea ella tiene una parte analítica en su cerebro que puede hacer más matemática que un hombre mirando que puede si está bien o no por eso hay muchos hombres que hacen los negocios y los negocios le salen mal y después que le salen mal la mujer le dice ven eso es por no escucharme si tú me hubieras escuchado a mí el hombre tiene que quedarse callado muchas veces de verdad si hubiera escuchado a mi esposa quizás me hubiera ido mejor hay que aprender eso amado hermano usted tiene cuando usted vea a su esposo queriendo comprar una casa o un carro queriendo otro que sea usted vaya con él y de su opinión porque su opinión cuenta gloria sea al señor amén cuando estamos aquí recorridos aleluya dice que ella considera la edad y la compra fíjese que esto significa que la mujer tiene más decisión que un hombre ¿sabió usted? hermanos cuando un hombre va a comprar algo el hombre la piensa la mía la huelga la piensa vaya a la mía el hombre vuelve y piensa y anda dando vueltas pero cuando la mujer quiere comprar algo hay que comprar la mujer tiene más decisión que un hombre ¿se ven? esas son las ayudas que Dios le ha dado a nosotros si usted ve que algo le conviene a su esposo usted le diga mira compra o agarra si usted ve que algo no le conviene no le diga a su esposo que invierta o de usted sabe que su esposo va a perder porque su esposo pierde pierde usted y pierde sus hijos alabado a la gloria a Dios dice que ella se ciñe de fuerza no es que ella tenga fuerza Dios le dio la fuerza al hombre pero muchas veces la mujer se hace fuerte ¿cuándo se hace fuerte la mujer? cuando ella ve quizás al hombre que está tambaleando quizás cuando el hombre ve que quizás está como declinando la mujer se ciñe de fuerza para darle fuerza a su esposo gloria a Dios aleluya ¿cuántas veces nosotros hemos visto a esas mujeres al lado de los hombres si o no? usted no va a creer que porque nosotros somos hombres nosotros tenemos la fuerza y siempre somos fuertes hay veces hay veces que nosotros nuestras fuerzas se nos caen pero cuando se cae la fuerza de un hombre cuando se desmoraliza un hombre ahí está la esposa como esa ayuda idónea diciendo las cosas van a estar bien vamos a ir adelante no te preocupes las cosas van a venir bien solo queremos que Dios las coloque y aleluya y no es una mujer que le está diciendo esa es culpa tuya esa es culpa tuya no no hace la mujer eso la mujer dice vamos a ir adelante y todo va a salir bien aleluya gloria a Dios amén la palabra también dice que ella se sigue de fuerza y esfuerza sus brazos yo no sé si usted ha visto en este tiempo hoy la mujer antes la mujer hacía trabajitos quizás bien suaves por ahí en factorías pero hoy encontramos una gama grande de mujeres trabajando en la construcción hay mujeres que hoy vengan hay mujeres que hay hay mujeres que pintan hay mujeres que construyen con ladrillos con bloques mujeres que esfuerzan sus brazos no vaya a ser una de las mujeres esas que no quiere que se le quiebre una uña alabado el nombre de Jesús amén alabado el nombre de Jesús usted tiene que anhelar siempre forzar sus brazos cuando usted pueda ayude a su familia alabado el nombre de Jesús amén ella dice que se ríe del porvenir yo no sé si usted entiende esa frase que se le quiebre